vamos a tirarle un vídeo aquí porque después llego allá y me arrepiento esta la voy a poner allá en youtube aquí tenemos a Anichel anda buscando jeva cualquiera cualquiera le viene está bonita la moto es hacer se tiene que ponerle una sabache de verdad y yo soy medio mariojero esto lo voy a poner allá a ver cuántos vídeos subimos la botorina 127 kilómetros por cada recarga es para que la gente sepa más que la gente que vaya a comprar porque es que nosotros no tenemos allí nosotros no tenemos ningún vídeo que te diga de aquí de cuba que te diga cuánto no pero 127 ya hoy eso es pero 7000 kilómetros ha recorrido y sin problema un poco lo único que se le fundió un poquito eso es todo verá que no ha tenido más problemas eso todos los días candela y candela con el muchacho que te que pesa 400 libras dale quiere darme el viejo para distraerlo bien porque si no sacarlo de aquí dentro de la casa tía reina 7000 kilómetros y no ha dado problema ninguno para toda la gente que quiera comprar esta es mi suzuki estilo carrera y con batería de litio eso es importante de que tenga batería de litio y y y Gracias por ver el video